He intentado respetar las normas del rey. Pero es hora de decirle al rey Esteban que ya basta. No puede decirle a la gente cómo vivir su vida. ¿Por qué sufrir para ser lo que siempre has querido en tu interior? Debes seguir a tus sueños si es lo que anhela el corazón. Si servir es lo que quieres o si el palacio te está bien. Ven conmigo, el cambio está aquí. La vida te pertenece a ti. Vosotros debéis decidir, ni el rey lo debe impedir. A medias no se ha de vivir, la senda debéis dirigir. Oye, escuchad el corazón, y si os lo impiden, decid no. A medias no se ha de vivir, la senda debéis dirigir. Yo debo escoger la senda para mí, hay mucho que perder. Pero ahora sé lo que quiero ser. Vosotros debéis decidir, ni el rey lo debe impedir. A medias no se ha de vivir, la senda debéis dirigir. Oye, escuchad el corazón, y si os lo impiden, decid no. A medias no se ha de vivir, libres para elegir. ¿Cómo sería si elegís la libertad hoy es? ¡Helena, helena, helena!